... Me gustaría hablar del día 8, que es un día que está muy reciente... ...y que es el día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Nos sirve como día para homenajear a todas aquellas mujeres... ...que han trabajado a lo largo de la historia... ...para que hoy disfrutemos de las oportunidades de las que disfrutamos las mujeres... ...y también nos sirve como día para reivindicar y sensibilizar a la sociedad... ...de que todavía nos queda mucho por alcanzar... ...y que todos tenemos que trabajar para que la igualdad de oportunidades... ...entre mujeres y hombres sea muy pronto, más pronto que tarde... ...un hecho y una realidad. Teniendo una niña de 4 años como yo tengo, lo más bonito que me ha podido pasar hace poco... ...es que la fui a recoger al colegio y me dijo, mamá, eres lo mejor de mi vida... ...y eso pues te llena de ilusión y de amor, ¿no? La buena noticia en mi caso es que estoy en un proyecto profesional... ...que hoy en día el poder intentar empezar un proyecto profesional... ...es una buena noticia para cualquier español. Tengo aquí un grupo de productos naturales que apoyan mis proyectos, tengo dos... ...uno que es una ciudad para emprendedores, que la tienes ahí, que se llama New City... ...y un proyecto para la infancia, que se llama Semilla 13... ...entonces son proyectos muy grandes y pues necesito bastante financiación. Esa es la buena noticia, que este es mi primer stand, espero estar en más salientes... ...ser más conocido y lo único que les pido es un me gusta. Como noticia hablaría de mi empresa de negocios y networking... ...y bueno, estamos muy satisfechos porque en tres años y medio hemos generado 14.000 negocios. Tenemos ocho grupos de empresarios que se reúnen todas las semanas... ...y para mí, bueno, es una gran satisfacción, sobre todo hoy en día... ...con la crisis que hay, el poder ayudar a generar negocio a otros empresarios. Pues yo creo que iniciativas como esta, la Semana de la Mujer de Madrid... ...también que se está celebrando en otras ciudades, yo creo que es una iniciativa... ...y una buena noticia. Estar aquí hoy, es una buena noticia, ¿no? Ayer nevó bastante, pero a pesar de eso, llegué al trabajo y sin matarme, el intento. Sí, encontrar a la mañana todo nevado, sin esperármelo, eso fue una buena noticia del día. He venido aquí y he aprendido bastante sobre la diversidad que tiene que haber en las empresas... ...respecto a las mujeres y a los hombres, y bueno, la verdad que he echado una buena mañana... ...me lo he pasado bien, me he divertido. ¿Que nos cambiaron el examen una semana? ¿Nos lo atrasaron? ¿Una, una, unas semanas? Una y después otra, sí, qué bien. Y llegan ya las vacaciones, en Semana Santa. Mi buena noticia es que después de seis meses, viviendo en Madrid, vienen mis amigas a visitarme... ...en Semana Santa, que hace muchas semanas que no las veo y nunca han estado en Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!